En esta sesión vamos a describir los elementos del entorno de Word 2010. Como primer elemento tenemos el menú Archivo. Dentro de este menú encontramos diferentes comandos para trabajar con el documento. Tenemos el comando Guardar, Guardar como, Abrir, Cerrar, Información, Reciente, Nuevo, Imprimir, Compartir, Ayuda, entre otros comandos. En la parte superior del menú Archivo encontramos la barra de herramienta Acceso Rápido. Dentro de esta barra se encuentran los comandos más utilizados, como Guardar, Deshacer y Rehacer. Si deseas añadir más botones de comando a la barra de Acceso Rápido, haces clic en el botón Personalizar barra de herramienta Acceso Rápido, dentro de la flecha. Desde aquí seleccionas un comando. Vamos a seleccionar el comando Nuevo. Observen la barra de Acceso Rápido. Hemos añadido el comando Nuevo. Ahora vamos a añadir el comando Abrir. Seleccionamos Abrir. De esta manera podemos añadir comandos a la barra de Acceso Rápido. Si deseas colocar la barra de Acceso Rápido debajo de la cinta, realiza lo siguiente. Haces clic en la flecha. Posteriormente seleccionas el comando Mostrar debajo de la cinta de opciones. Observen la barra de Acceso Rápido. Se encuentra debajo de la cinta de opciones. Vamos a regresarla a su lugar. Mostrar encima de la cinta de opciones. A la derecha de la barra de Acceso Rápido encontramos la barra de Título. Dentro de esta barra se muestra el nombre del documento actual y el nombre de la aplicación. El documento creado por defecto se llama Documento 1. Debajo de la barra de Título tenemos la cinta de opciones. Si deseas ocultar la cinta de opciones, haces clic en la flecha Minimizar la cinta. Clic nuevamente para mostrar la cinta. Dentro de la cinta encontramos diferentes fichas, como Inicio, Insertar, Diseño de Página, Referencias, Correspondencia, Revisar y Vista. Dentro de cada ficha encontramos diferentes grupos. La ficha Inicio tiene el grupo Portapapeles, Fuente, Párrafo, Estilos y Edición. Y dentro de cada grupo encontramos diferentes comandos. El grupo Portapapeles tiene el comando Copiar Formato, Copiar, Cortar y Opciones para Pegar. Otra forma para ocultar la cinta de opciones es haciendo clic derecho sobre cualquier ficha. Por ejemplo, clic derecho sobre la ficha Insertar. Seleccionamos la opción Minimizar la cinta. Nuevamente clic derecho sobre la ficha Insertar. Desactivamos Minimizar la cinta. De esta manera podemos ocultar y mostrar la cinta de opciones. Debajo de la cinta de opciones tenemos la regla horizontal. Al lado izquierdo, la regla vertical. A través de las reglas podemos ver las medidas de los márgenes, sangrías y tabulaciones. Más adelante vamos a ver esos temas. En la parte inferior tenemos la barra de estado. Dentro de esta barra se muestra información del documento actual. En la parte central tenemos la página. Dentro de la página se diseña el documento que posteriormente se va a imprimir. Otros elementos importantes son los botones de vistas y la barra Zoom. Menos para alejar la página. Más para acercar la página. Si deseas desplazarte por la página, utilizas la barra de desplazamiento. Tenemos la vertical y la horizontal. En la parte superior derecha del programa tenemos los botones de control. Minimizar, maximizar y cerrar. Y también el botón ayuda. Hemos terminado esta sesión. Gracias.